Bueno, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí en casa, como dice Toño, la verdad que sí considero mi casa aquí, amén. Me siento muy contento y, pues, aparte, pues, es mi tierra, ¿verdad?, donde nací y me siento muy contento cada vez que vengo a Guadalajara. Le voy a invitar a que abra su Biblia en esta noche. Quiero compartir con usted una palabra que Dios puso en mi corazón ya hace algunos meses y he estado compartiendo, ¿verdad?, esta palabra. ¿Cuántos de aquí, que estamos aquí, se consideran ya salvos? Levanten su mano. Me acuerdo todo, ¿no? Qué gozo, ¿no? Qué bendición. Entonces, pero fíjense que el Señor ha puesto una carga en mi corazón. A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen familia que aún no son salvos? Todos, ¿verdad?, todos. ¿No les gustaría que ellos estuvieran también aquí adorando a Dios? Sí, ¿verdad que sí? Esa es la carga que Dios ha puesto como pastor en mi iglesia, primeramente local, porque normalmente a la iglesia llegan personas, hermanos, pero no llegan, son muy pocas las familias que llegan completas a la iglesia. A veces llega el varón, ¿verdad?, pero no va la esposa, a veces va la esposa, pero no va el varón. Y así muchas veces se batalla, aún con los hijos, ¿verdad?, no quieren ir a la iglesia, no hay. Pero bueno, yo sé que Dios nos está hablando, ¿verdad?, en estos últimos tiempos y sabemos que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Y la palabra de Dios dice que antes que venga el juicio al pecador, el juicio comienza por casa, nuestras casas. Entonces, hay que estar atentos a lo que Dios nos habla, ¿ven? Hechos capítulo 16, por favor. Hay un pasaje muy conocido de las Escrituras, donde habla de un acontecimiento que le sucedió a Pablo y a Silas. Usted, si lo ha leído, se va a dar cuenta que por haber hecho un beneficio, un favor, de haber reprendido un espíritu de adivinación de una mujer, ellos fueron llevados a la cárcel. Fueron puestos en la cárcel y estando en la cárcel, dice que a la medianoche de estar ellos en la cárcel, ellos cantaban himnos a Dios, se alababan a Dios. Dice que los presos los oían. Y a consecuencia de todo eso, dice que mientras ellos cantaban, sobrevino un terremoto. Terremoto que hizo sembrar los cimientos de la cárcel y dice que al instante las puertas de las cárceles se abrieron. Se abrieron, ¿verdad? Y que en ese momento, pues, el carcelero pensó que todos habían escapado, porque las puertas de la cárcel se abrieron. Pero dice la Escritura que cuando este carcelero, ¿verdad?, se dio cuenta de esto, se iba a matar. Pero Saulo le dijo, hey, no lo hagas, no te hagas daño, porque todos estamos aquí, nadie ha escapado. Y este carcelero se sorprendió, ¿verdad?, al oír eso. Entonces, yo quiero que usted lea el versículo 30 al 32, porque de ahí se deriva, ¿verdad?, a través de este acontecimiento, este milagro extraordinario, una parte de la Escritura tan importante que hemos escuchado por años, yo al menos en mis cuarenta y tantos años en el Evangelio he escuchado esta frase. Esta frase, pero quiero que lea el versículo 30, y dice, y sacándolos, el carcelero, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, él reconoció, ¿verdad?, que estos hombres, Pablo y Silas, eran los hombres, unos hombres de Dios. Y dice el versículo 31, y ellos dijeron, Pablo y Silas, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de ustedes han oído esa frase o escucharon alguna vez esa frase? Crean en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Necesito creer, ¿verdad? Y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vamos a orar en esta noche. Mire, el tema yo le he puesto, salvo tú, o sea, en forma afirmativa, salvo tú, pero la otra parte, y tu casa, en signo de interrogación, y tu casa. Y todos pueden decir, bien, gracias. Ahí está, ¿verdad? No, hoy vamos a dejar que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Abramos nuestro corazón a Dios para lo que Dios tiene en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Primeramente, te doy por la oportunidad que me das de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de propósitos, no eres Dios de casualidades. Y, Señor, por alguna razón que tú nos has traído a esta ciudad, y nos das la oportunidad de compartir, lo hacemos con gozo y alegría, Señor. Señor, yo te pido que, Señor, esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y que esta palabra también nos motive, Señor, para seguir trabajando, sobre todo con nuestra familia. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Todos decimos, amén. La palabra que dice aquí, en el versículo 31, cuando ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La primera parte es tan importante que la podamos entender, porque la Escritura nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Necesitamos creer, necesitamos creer, necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Y si las nuevas buenas de salvación, a través de los tiempos se expresa de una manera simple. Aquí, cuando Jesús está con el joven rico, y el joven rico le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se recuerda? Y al joven rico le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, yo desde pequeño, lo sé, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Pero aquí es diferente. Aquí este carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, simple y sencillamente, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? Ahora, pero fíjense bien, la base del creer. En Romanos capítulo 10, vaya conmigo. Versículo 9. Nos habla de esa sencillez, ¿verdad? Tan simple de creer, pero de una manera correcta para poder nosotros estar seguros que somos salvos. Está en el creer en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. O sea, creyeres en dónde? En tu corazón. Dice que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice? Serás salvo. O sea, esa es la base de nuestra salvación, el creer en Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo. O sea, necesitas creer. Creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es suficiente para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada por nuestra salvación. Simple y sencillamente necesitamos creer. Necesitamos creer en Él. Amén. ¿Cuántos han creído en el Señor? De todo su corazón, ¿verdad? Hay que creer con todo nuestro corazón. Dice aquí que creía, que creamos en nuestro corazón. Y el creer en nuestro corazón también es confesar con nuestra boca. Confesar, ¿verdad? Declarar y confirmar lo que nuestro corazón cree. Por eso es que es muy, muy importante, ¿verdad? Nosotros testificar de nuestra salvación. Hay muchos cristianos que viven seguros de su salvación y piensan que no es salvo. Porque le necesita confesarlo. Necesita creer en su corazón y confesarlo. Yo soy salvo. Si alguien te preguntara a ti, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué te crees que ya te salvaste? Simple y sencillamente por lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario por mí. Él hizo lo suficiente para que yo pueda, ¿verdad? Encontrar en Él la vida eterna y la salvación. Yo lo creo. Por eso lo confieso con mi boca. Por eso lo declaro con mi boca. Eso es algo muy importante. La palabra si creyeres o la palabra creer significa confiar en, tener fe en, estar plenamente convencido de, reconocer, depender de alguien. O sea, todo ese significado incluye nuestra fe. Expresa la dependencia y la confianza personal que resulta, ¿verdad? En la obediencia de lo que Cristo nos manda a nosotros. Cuando reconocemos que Jesús, cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura. Creen en el Señor Jesucristo. Sí, pero con el corazón, no con la mente, porque a veces pensamos que creemos, no con el corazón. Y con el corazón, porque le creo, le voy a obedecer. Voy a vivir según Él me mande en su palabra. Ese es el testificado. Te vuelvo a repetir, ¿cuántos de aquí ya son salvos? Bueno, gloria al Señor. Y si no, pues esta es la noche de tu salvación, amén. Para que puedas creer en Él. Pero voy a la segunda parte, que es el tema central del mensaje. ¿Y tu casa? Muchos, ¿verdad?, pudieron leer este versículo. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú, y tu casa. ¿Sabe?, yo a través de los años, a través de los años me he dado cuenta que ha habido creyentes que han creído en el Señor Jesucristo y ellos dicen, no, pues yo ya creí en el Señor Jesucristo y automáticamente todos en mi casa son salvos. Es una mentira, porque cada uno, ¿verdad?, tiene que creer independientemente. ¿Cuánto dicen, amén, a eso? La salvación no es por la familia, la salvación es personal. ¿Sí? Entonces muchos, muchos dicen, no, pues yo ya, yo recuerdo, yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, bueno, hace muchísimos años, yo dije, ay, entonces yo ya creí en el Señor, entonces mi familia ya es salva, ¿no? En aquel tiempo todavía no me casaba. Mi familia era mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis tíos. Yo dije, no, pues ya mi familia, ¿verdad? Pues ya, yo ya conocí al Señor y pues por medio de mí, pues ya se salvaron. Pero, ¿sabe qué?, empecé a entender que no era así. O sea, me di cuenta que para mí era un privilegio haber conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio de nuestra salvación. En el cual, habiendo oído y creído, pues fui salvo personalmente. Pero mi mamá no, ni mi papá. Ellos necesitaban también creer. Ellos necesitaban creer, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie? Si no hay quien les predique. Entonces, mi responsabilidad entró ahí y dije, wow, o sea, no son salvos automáticamente. Ellos necesitan creer, ellos necesitan escuchar el Evangelio, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La Palabra de Dios. Entonces, muchos, muchos, como yo quizás confundí, no, pues yo ya, y ni les importaba la familia. Yo veía muchas familias, ¿verdad?, hermanos que llegaban a la congregación. Y, oye, no, pues no quieren nada de Dios. No, es que, no, ¿para qué? Si no van a querer. Y muchas veces nos justificamos. A través de los años así se ha visto. ¿Qué decir cuando, cuando yo me casé, por ejemplo, yo conocí a mi esposa, mi esposa Patricia? La conocí en los caminos del Señor. Nos casamos conociendo la Palabra de Dios. Y, como yo ya tenía bien definido el concepto, ¿verdad?, de que cada quien debería de creer. Cuando nacieron mis hijos, cuando nació mi primera hija, yo dije, a ella la voy a instruir en el camino del Señor. Pero ella un día va a decidir si cree o no cree en el Señor Jesucristo. Porque no es automático, oh, es que nací en un hogar cristiano, yo soy cristiano. El hecho de haber nacido en un hogar cristiano, no le asegura a nuestros hijos el ser cristiano. O sea, no son cristianos. Para ser cristianos necesitamos nacer en Cristo. ¿Cuánto dicen la mena a eso? Yo soy tapatío porque nací en Guadalajara. Soy mexicano porque nací en México. Soy cristiano porque nací en Cristo, hermanos. Por eso la Biblia dice que hay que nacer de nuevos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces, tenemos el concepto, ¿no? El concepto de que mi casa, bueno, pues ya mi casa, ¿verdad? ¿Qué significa tu casa? Significa tu familia. Creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Será salvo tú y tu casa. Pero no es automático. No quiere decir que ya los aseguraste a ellos, no. Ellos necesitan conocer al Señor. Ellos necesitan creer en el Señor. Así muchos han creído que automáticamente al creer, usted, su familia sería salva. Y no es así. Significa que la casa, la familia, también debe de creer en Jesús. Y ese Dios trabaja en el núcleo familiar. El Señor quiere salvar nuestras familias. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Pablo y Sila dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, no les estaba asegurando la salvación a su familia, les estaba dando a entender al carcelero, tú vas a ser el medio por la cual tu familia va a conocer del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes son los primeros de conocer al Señor de su familia. A ver, levante la mano los que son los primeros. Mire, son muchos. Ustedes tienen la responsabilidad de que su familia oiga el Evangelio. ¿Sí? O sea, la salvación no depende de ustedes, depende del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero nuestra obligación, ¿cuál es nuestra obligación? Hablarles. Dice el versículo que hablamos, no en el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, ¿y a quién más? ¿A quién más está conmigo? Y a todos los que estaban en su casa. O sea, a todos les hablaron. O sea, es muy importante, mis amados hermanos, que nuestra familia escuche el Evangelio. Que nos preocupemos por esa parte. La fe del carcelero no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en él de la misma manera que el carcelero lo hizo. Sin embargo, toda la familia, fíjese, al final, creyó y recibió la salvación. Si usted me acompaña ahí en los versículos siguientes, del versículo 33 y 34, dice, y él los tomó en aquella misma hora de la noche, está hablando el carcelero, y se les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Aquí se salvó el carcelero, ¿y quién más? Y toda su casa. Gloria a Dios por eso, ¿no? Hermano, lo es el Señor. Yo me encontré en una responsabilidad muy grande, hermanos. Mi responsabilidad era que yo era la puerta por donde estaba entrando el Evangelio del Señor a mi familia. Cuando yo me convertí, yo investigué si había algún descendiente de mi familia evangélico, cristiano, y no había ni uno. Ni uno. Busqué mis antepasados, yo he preguntado, oye, alguien, nadie, nadie. Yo dije, yo soy, o sea, yo vengo a ser la puerta y mi responsabilidad es, y sabe, me la tomé muy en serio, le doy la gloria y la honra al Señor, porque mi madre, mi padre, mi abuelita, mis tíos, conocieron del Señor y todos ya se fueron para allá. Y esa es mi responsabilidad. Ahora tengo mis hijos, ahora mi familia, mi esposa, mis hijos, que tengo tres y cuatro nietos. Y por la gracia de Dios, ellos están en los caminos del Señor. Y estamos orando y estamos ahí, o sea, no hemos perdido la idea de que ellos necesitan, ahora, mis nietos están en los caminos del Señor, mi nieto mayor tiene 17 años. Lo acabamos de bautizar hace poco, porque él aceptó al Señor. Tengo un nieto de cuatro, una nieta de cuatro años y ella todavía no sabe ni qué onda, le gusta la iglesia, agarra el pandero y empieza a lavar. Pero en su momento ella tendrá que tomar una decisión de creer o no creer. ¿Cuánto dicen la mena eso? Igual que mi otro nieto, Mateo, Mateo tiene ocho años y tengo otra nieta, ¿verdad? De 14, 15 años ya. Y estoy ahí, entonces esa es mi responsabilidad, porque a Dios le interesa no solamente tu vida, sino la vida de tu familia también. Él está interesado en eso. ¿Cuántos hemos leído la historia de Cornelio? ¿Has leído la historia de Cornelio? Acompáñame al capítulo 10 para ver algo acerca de Cornelio. En el capítulo 10, los primeros versículos, el versículo 1, dice de la siguiente manera, voy a leer algunos versículos, pero me voy a enfocar más adelante hasta el 19, pero quiero nomás poner como base para saber lo que hacía Cornelio. En el capítulo 10, verso 1, dice, había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, que con toda su casa, bien se viene, afirmo, con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y después narra que él vio una visión donde Dios, ¿verdad? le dice que envía a traer a Pedro y a Pedro le da otra visión, ¿verdad? de ahí, de que comiera, ¿verdad? matara y comiera y que fuera con los que había enviado Cornelio. Entonces, en el capítulo 10, voy a ir hasta el versículo 19 para ahorrar tiempo, dice el versículo 19, mientras Pedro meditaba sobre la visión, la que había visto Pedro, versículo 19, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes acompañarlos porque yo los he enviado. Dice el versículo 21, Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, aquí yo soy al que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, dice, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Wow. Entonces, dice el versículo 23, entonces los invitó a entrar y los hospedó y al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. En el versículo 24, mire, ponga atención, dice, al otro día entraron en cesárea y Cornelio los estaba esperando, pero fíjese el detalle, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Cornelio no se, verdad, se quedó solo, o sea, él sabía que Dios le iba a enviar a Pedro para hablarles palabras que le iban a traer la salvación porque hasta ese momento Cornelio no era salvo, era un hombre temeroso, un hombre piadoso, que daba limonas, pero dice que Dios, verdad, le dijo, ve y trae a Pedro porque él te va a hablar palabras de vida. Dice, imagínese, esto me trae a la memoria un testimonio vivo, mío, personal. Un día llegó una mujer ahí a la congregación donde yo, donde yo me congregaba y llegó tocando y la recibimos y qué le pasa señora, dice, ay, es que necesito que me ayuden, me dijeron que aquí me podían ayudar, dice, es que tengo, pues, tengo un hijo que es drogadicto y está perdido en las drogas, dice, que me ayuden y le dijimos, bueno, pues, este, venga a la reunión y le invitamos a que venga, verdad, o sea, nosotros aprovechando la necesidad, le invitamos, venga a la reunión, ese no era día de reunión, yo vivía en ese lugar y esta mujer vino a la congregación y empezó a congregarse, empezó a oír la palabra de Dios, orábamos por su hijo y orábamos, verdad, por su familia, ella, ella era la única, de repente ella dice, yo creo en el Señor Jesucristo y entregó su vida al Señor, después ella se acercó al pastor, le dijo, pastor, me gustaría que me fueran a visitar a la casa, que mi familia escuchara la palabra de Dios, yo vivía en la iglesia, yo estaba como obrero ahí y un día el pastor me dice, oye, la hermana, esta hermana quiere que se haga ahí una célula, una oración, en su casa, un estudio, el propósito es que toda la familia oiga el Evangelio y me dijo, pues me gustaría, verdad, que tú fueras ahí y yo le dije, sí, sí voy y establecí un día con esta hermana y le dije, hermana, yo voy a ir a su casa, voy a estar yendo, verdad, todos los, no me acuerdo qué día, si era martes o miércoles, día que no tenía reunión, a las ocho de la noche yo voy a estar ahí de ocho, nueve, una hora solamente, sí, está bien, dice, así sirve de que ya están todos en casa, bueno, entre comillas, todos sus hijos y su esposo, verdad, y el propósito era, pues que su hijo, el drogadicto, escuchara la palabra, ese era el plan, pero cuando comencé a ir a ese lugar, solamente estaba ella, no había nadie, el esposo, quién sabe dónde, salía de trabajar y en vez de irse a la casa se iba a otro lado, los hijos, verdad, los mayores, el drogadicto, pues ese no la pasaba en casa, ese duraba días y el otro, si salía temprano, pero llegaba como a las once, doce de la noche, ya no había nadie, la única que estaba ahí era la hija, pero la hija, a las ocho de la noche, se bajaba, porque era un departamento de cuatro pisos, se bajaba a, como decimos aquí en Guadalajara, a echar lío con su novio, y hay momentos que, pues yo llegaba, no, y nomás la hermana, y pues yo ahí, ahora vamos la hermana, y yo no, entonces un día, la hermana dijo, voy a invitar a mi hija, la voy a subir, para que oiga la palabra, y este, llegaba yo, y ya la hija estaba abajo, y ya en cuanto entraba allá arriba, se salía la mamá y le hablaba y le decía, Pati, ya va a empezar el estudio, súbete, y le daba un coraje a Pati, porque la quitaban, oiga, yo no quería nada de Dios, bueno, pero Dios tenía un propósito, ¿cuánto dicen a mí? Bueno, no se las voy a hacer larga, pasó el tiempo, ¿verdad? Pues subía Pati, su novio, escuchaban el mensaje, mi suegro ya llegaba, esos días le decíamos, pues que fuera, ya se quedaba en el estudio, el hermano de Pati, el más pequeño, se quedaba, los otros dos casi no llegaban, y un día estando en el estudio, llegó el drogadicto, y le dije, qué bueno que llegaste, estábamos orando por ti, ¿verdad? Y empezamos ahí a compartir, le dije, no te gustaría cambiar, no, sí, pero no puedo, le digo, mira, yo te voy a ayudar, te invito a que te vayas a vivir conmigo a la iglesia, ¿verdad? Yo estaba decidido, yo vivía en la iglesia, y le dije, vente a vivir, yo te voy a ayudar a que salgas de esto, ¿y qué cree que me dijo? No sé si mi papá me dejé ir, no, su papá, dice su papá, llévatelo, tiene tres días que no llega a la casa, nunca nos pide permiso, llévatelo, le dije, nada más dame seis meses, vete conmigo, no, se quedó como tres años ahí conmigo, mire, todo sea para la gloria de Dios, esa familia, Patty, es mi esposa, y el droguito, es mi cuñado, Roberto, Gaby, Jera, mi hermana en gracia que ya se partió, y mi suegro, don Roberto Castañeda, todos, ya conocen del Señor, denle un aplauso al Señor, no creen que eso es bueno, aplausos, dice, dice mi esposa, no, y me está, me está viendo, dice, cada vez que llegabas, me caías gordo, le dije, le dije, pero por dentro ya te estaba ganando, cómo no, Cornelio, reunió a todos, su casa, porque él quería que toda su familia, o escuchara el mensaje, hermanos, escuchara, porque de allí viene la fe, de dónde viene la fe, de oír qué, y cómo van a oír, si no hay quien les anuncie, si no, si no les hablas a ellos, si no les compartes, a lo mejor tú dices, no, es que no quieren, espérame, o sea, aunque no quieran, o sea, que podamos hablar la palabra, que esa es nuestra parte, la de nosotros, yo soy salvo, gloria a Dios, pero en mi casa, en mi hogar, en mi familia, no nos justifiquemos hermano, para Dios no hay nada imposible, cuánto dicen amén, ellos necesitan oír la palabra, escuchar la palabra, aquí Cornelio, dice que él, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, y no solamente a sus parientes, a los amigos más íntimos, aquellos que decía, ustedes necesitan oír la palabra también, cuánta gente, cuántos tenemos amigos aquí, yo a veces le digo a mis hijos, porque ellos en la escuela, y en el trabajo, pues desarrollan, digo, no, no, no quieres que tus amigos se salven también, no, pues sí, pues háblales del Señor, o sea, la salvación no depende de ti, depende de Dios, pero necesitan oír de Dios, cuántos dicen amén, porque el príncipe de este mundo, le ha cegado el entendimiento, de los incrédulos, para que no le resplandezca, la luz del evangelio hermanos, y con la palabra de Dios, hermano, esas vendas se caen, y empiezan a ver, y a creer, cuántos dicen amén a eso, el Señor está interesado, en las familias, en el capítulo 11, verdad aquí, para avanzar con lo que dice, de Cornelio, él ya está dando cuenta, o le está dando cuentas, a los discípulos, de lo que había acontecido, en la casa de Cornelio, en el versículo 13, Hechos 11, 13 dice, quien nos contó, como había visto, en su casa un ángel, que se puso en pie, le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará, palabras por las cuales, serás salvo tú, y que dice, y toda tu casa, aleluya hermano, tú eres salvo, pero y tu casa, casa que, no pastores, que no quieren venir a la iglesia, mis hijos no quieren nada, con la iglesia, que edad tienen tus hijos, ocho y nueve años, yo me los traigo a nalgadas, a los muchachos, ¿sí o no? O sea, estoy hablando, si la persona, de 18 años, que es la edad adulta, bueno, pues ya ellos deciden, pero no los sueltes, sígueles insistiendo, pero pues si son menores de edad, hermano, yo me los traigo con, es que no quiere, el niño no quiere, ¿cómo no va a querer? ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿por qué quiere? Lo que pasa es que somos muy complacientes, no, pues si no quiere, ¿para qué te lo llevas? Es por su bien, hermanos, es por su bien, habemos muchos cristianos, que queremos ganar al mundo, para Cristo, queremos ir a las naciones, cuando estamos perdiendo, a nuestra familia, a nuestras casas, y la Biblia nos enseña, que cuando hubiéramos recibido, íbamos a ser testigos, en Jerusalén, primeramente, y sabes que significa Jerusalén, para cada uno individualmente, nuestra casa, nuestra casa, porque cuando vemos, Jerusalén como casa, dice después Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, muchos quieren ir, hasta lo último de la tierra, y están perdiendo, sus hijos, en la sala de su casa, y tu casa, Marcos 5, 18, acompáñame, Marcos, Marcos capítulo 5, en Marcos capítulo 5, nos narra, la historia, del ex endemoniado, gadareno, ¿cuántos la han leído, esa historia? dice la Biblia, que cuando Jesús llegó a esa ribera, la de los gadareno, dice que al instante, este hombre endemoniado, vino a postrarse delante de él, los demonios se postraron, y le dijeron, hijo de Dios, ¿por qué vienes antes de tiempo, a atormentarnos, se recuerda? porque ese hombre, era un hombre posesionado, por demonios, que lo ataban con cadenas, con grillos, y dice que la rompía, y que siempre estaba dando, golpeándose con piedras, para matarse, y vivía en los sepulcros, vivía en los sepulcros, pero usted lee la historia, y ve como Jesús, con su poder, lo liberó totalmente, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Quiero nada más así darle esto, para irme al versículo 18, Dice el versículo 18, al entrar en la barca, en este caso Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, claro, imagínense, lo más que quería este hombre, era porque, él ya estaba en su juicio cabal, o sea, él se había encontrado en una liberación, y quería estar con Jesús, ¿cuántos de ustedes, cuando recibimos algo del Señor, no queremos estar con él? al menos yo hermano, el Señor me liberó, todo el alcoholismo, me sacó de las calles de aquí, de Guadalajara, de aquí, calles de Guadalajara, de los barrios de San Juan de Dios, de esos barrios malos, aquí de la central camionera vieja, me quedé tirado, dormido en la calle, que cuando Dios me liberó, no quería estar con él, claro, porque yo sabía lo que había pasado en mi vida, imagínense a este ex endemoniado gadareno, porque ya era ex, ya no era el endemoniado, ya no estaba endemoniado, dice que él entró a la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, wow, la Biblia dice que el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera, pero fíjense bien, el propósito de Jesús, este hombre, este ex endemoniado gadareno, que había sido liberado, ¿en qué le pudiera servir a Jesús, si él ya había escogido a sus doce discípulos? y tenía gente que le ayudaba en su ministerio, mujeres que le servían, este hombre le dijo, yo te quiero seguir, yo te quiero seguir, dice no, no se lo permitió, ¿por qué? sino que le dijo, fíjense bien, vete a tu casa, vete, ¿a dónde? yo no te necesito, ¿sabes dónde te necesitan? en tu casa, tu familia, ellos ya te dieron por perdido, ellos para, quizás ya para ellos no existes, porque estaban demoniados hermanos, pero tú tienes una familia, no, no dice la Biblia, si tenía esposa, tenía hijo, pero dice, ve a tu casa, ve a tu casa, a tu hogar, ahí es donde te van a necesitar, ahí es donde ellos tienen que ver, la manifestación poderosa, que ha habido en tu vida, ahí, ahí hermanos, ahí, usted tiene que usar su vida, su testimonio, y decirle a su familia, a su esposo, a su esposa, mira Dios ha hecho esto conmigo, porque ahí es donde debemos de testificar, a veces queremos pasar enfrente, a dar nuestro testirollo, ¿verdad? aquí le dijo, fíjense bien claramente, le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, a tu familia, y cuéntales, cuéntales, cuán grandes cosas, ha hecho Dios contigo, wow, mira, el cambio que Dios hizo en mi vida, yo no necesité mucho tiempo, para que mi madre creyera en un milagro, porque, ¿quién más que mi madre, me conocía a mí, hermano? Ella me vio nacer, me vio crecer, me vio desviarme, me vio perdido en los vicios, pero también vio mi cambio, mi transformación, y al principio, de pena, ¿verdad? nunca me dijo nada, al principio, estoy hablando de las primeras, tres, cuatro semanas, un mes, dos meses, uno de mis hermanos, el que sigue de mí, mayor, me decía, en tres meses vas a volver, y vas a caer peor, eso dices tú, decía yo, y sabes, mi mamá, muy devota, de la religión católica, ella era, muy fiel, al templo de México, alcingo, está muy cerca de aquí, incluso, yo fui monaguillo, del templo del perpetuo, socorro hermanos, yo ya estaba planeado, por Dios, yo fui monaguillo, cuando estaba pequeño, aquí en el templo, en Alemania y Colón, Alemania y 8 de julio, es Colón, 8 de julio, pero bueno, a lo que voy, es que mi madre fue, y se confesó con el cura, y le dijo, acúso a mi padre, que tengo un hijo protestante, bueno, así le digo, porque así le dijo mi mamá al cura, ella me lo dijo a mí, y le dice, ¿cómo que tienes un hijo protestante mujer? y luego, que no toda tu familia, son católicos, sí padre, pero mi hijo ya, pues ya está grande, tiene 21 años, y él ha decidido, por seguir la fe evangélica, y ahora es evangélico, y el padre le dice, bueno mujer, y dime, ¿qué pasó con tu, por qué, por qué este cambio, tan así, no? dice, no padre, si le platicara, ¿cómo era mi hijo? ¿cómo era tu hijo? era un borracho, desobligado, o sea, si era trabajador, si yo me gustaba trabajar, y trabajaba en el Jardín Industrial Canadá, este, pero del trabajo, me iba a la cantina, y de la cantina, me iba al trabajo, dice, es un borracho, está perdido, él estaba perdido en el vicio, y luego le dice, el cura, dice, pero, ¿y ahora qué? cuéntame, ¿ahora cómo estoy? dice, no padre, mi hijo es un alma de Dios, dice, si usted lo viera, nomás se la pasa leyendo la Biblia, no tiene otra conversación, más que hablar de Dios, cada vez que me sale una mala palabra, me dice, ay mamá, con esa, con esa boca alabas a Dios, y con esa maldices, siempre me está reprendiendo, ¿sabe qué le dijo el cura? ¿qué quieres mujer? Él ya encontró la verdad, déjalo. Mi mamá me lo contó, mi mamá vino y me dijo, se acercó a mí, me dijo, hijo, tú me vas a ayudar a encontrar la verdad, yo le dije, mamá, siéntate, Jesucristo es el camino, la verdad, y la vida, y nadie puede llegar, al padre, si no es atrasado, a veces, me la dejó de pechito, el padre, mami. Mire, aquí dice, verdad que este hombre, le dijo al Señor, vete a tu casa, a tu casa, a los tuyos, a los que te conocen, imagínense la impresión, de la familia, del ex endemoniado gadareno, cuando lo vieron llegar, vestido en su juicio cabal, si cree que la familia, no, no lo recibió, y dijo, wow, esto es increíble, solo Dios, lo puede hacer, cuánto dicen, así dijo, así dijo Nicodemo, las obras que tú haces, nadie las puede hacer, si Dios, no está con él, sabemos, que vienes de Dios, por las cosas que haces, el testimonio de usted hermano, es muy importante, háblele a su familia, háblele a su familia, testifíquele a su familia, estórbele a su familia, cuando están pecando, no se quede callado hermano, no, es que si me dicen, que le digan lo que le digan, ¿sabe qué? por eso dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios, para salvación, para todo aquel que cree, ¿cuántos dicen amen a eso? a veces nosotros, nosotros nos quedamos con eso, no, pues yo soy salvo, gloria a Dios, yo voy a la iglesia, usted viene a la iglesia, se goza como nos gozamos ahora, pero vuelve a la realidad de su casa, y ve el ambiente en su familia, y ahí su familia está, totalmente en oscuridad, no les resplandece aún la luz del Evangelio, este hombre fue un poseído de demonios, pero ahora era un ejemplo, viviente del poder de Jesús, quiso ir con Jesús, pero él le dijo, que se fuera a su casa, y contara su historia, a los suyos, si usted ha experimentado, el poder de Jesús, también es un ejemplo, viviente de que Dios vive hermanos, no se quede con esa parte nada más, yo soy salvo en mi casa, no, esa es una carga hermanos, mis hermanos, es una carga que yo tengo, por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, por nuestro esposo, por los que no están ahorita contigo, estás tú solo o solo aquí, y te dicen, no, pues que no quiero, no dejes de orar hermano, no dejes de orar, si eres padre de familia, con más responsabilidad, tu familia, tu familia, esa es la carga, que Dios ha puesto últimamente, yo puedo salir a la calle, salimos a la calle, evangelizamos, pero gente, nuestras congregaciones hermano, llegan solos, y no, son muy pocas las familias, que vemos entrar, a la congregación, gusta mucho ese canto, que entonaron, este, creo que fue en el último congreso, en Cancún, verdad, este, he venido ante ti, verdad, y he traído a mi familia, para que te adore, que hermoso, poder venir con tu familia, y llegar a la casa de Dios, no solamente tú, sino tu familia también, para que alaben al Señor, no es algo maravilloso, hermanos, no te gustaría ver a tu familia, adorando a Dios, hay mucho que podamos hablar, en esta noche, que decirle, de Noé, cuando fue advertido por Dios, en Hebreos 11, 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas, que aún no se veía, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, o sea, Noé pensó en él, y en su familia, preparó el arca, para qué, para que se salvara, él, y quién, su familia, te gustaría que tu familia, en verdad, encuentre la salvación, hay mucho por hacer, hermanos, hay mucho por hacer, Isaías 38.1, para terminar, Isaías 38.1, ¿ya lo tiene? Es una historia, acerca de la vida de Ezequías, versículo 30, versículo 1, del capítulo 38, dice, aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él, el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, ¿qué le dijo? Ordena tu casa, y le dice la razón, porque morirás, y no vivirás, imagínense, que Dios enviara a alguien, y le dijera, ordena tu casa, porque te vas a morir, ¿qué haría usted? Le queda poco tiempo de vida, y tienes que ordenar tu casa, tu familia, en el versículo 2, dice, entonces volvió Ezequías, su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, pon atención a lo que ora Ezequías, porque es algo muy importante, Ezequías, habla de una manera personal, versículo 3, dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti, en verdad, y con íntegro corazón, como habían dado Ezequías, delante de Dios, en verdad, y con íntegro corazón, dice, y que he hecho lo que ha sido agradable, delante de tus ojos, y lloró Ezequías, con gran lloro, o sea, aquí Ezequías dice, Señor, yo he andado delante de ti, en verdad, tú, tú sabes, y dice el versículo, y dice, también, con íntegro corazón, o sea, tú conoces mi corazón, está hablando personalmente, dice que, que él ha hecho lo agradable, delante de sus ojos, y lloró Ezequías, con gran lloro, entonces la respuesta viene, en el versículo cuatro, mire, entonces vino palabra de Jehová, Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios, de David, tu padre, dice así, tu oración, dice, tú, dice así, he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, ya, ya vi tu oración, ya te escuché, he visto tus lágrimas, pero, a Ezequías, no le interesaba, a Dios no le interesaba, en este momento, tanto Ezequías, le interesaba la familia, porque Ezequías, conforme a lo que él dice, había estado, delante de él, en verdad, y con íntegro corazón, y la advertencia, a Ezequías, al principio es, ordena tu casa, no le dijo, ordena tu vida, le dijo, ordena tu casa, y dice aquí, en el versículo, he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, y aquí yo añado, a tus días, que dice, quince años más, el Señor le dio, a Ezequías, quince años, para que arreglara su casa, yo no sé cuánto tiempo, nos va a dar a nosotros, hermano, pero el Señor quiere que, nos enfoquemos en nuestra casa, cuánto dicen amén, Ezequías, tomó en serio, más adelante dice que, él, verdad, con su familia, venía a adorar a Dios, pero yo quiero quedarme ahí, hermano, con este título, salvo tú, y tu casa, piensa en eso, si verdaderamente, tú amas tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, que son los más allegados a ti, después tus papás, tus parientes, o sea, es tu familia, tú y yo, la salvación, la tenemos ganada, por gracia, por medio de la fe, el día que Cristo venga, nos iremos con él, cuánto dicen amén, pero yo quiero que se vaya mi familia, también conmigo, y yo oro, hermanos, cada día, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, Señor, verdad, que ellos permanezcan en tus caminos, que ellos estén firmes, Señor, cada día, ahorita ellos ya, te conocieron, ellos ya, mis hijos ya están mayores, mi hija, la menor tiene 21 años, va por 22 años, ya es mayor, ya recibió al Señor, sirven la iglesia, los tres sirven en la iglesia, es mi nieto, la otra generación, estoy orando por ellos, para que el Señor, verdad, los guarde, usted tiene, usted a partir de hoy, necesita orar por su familia, hermano, y que Dios le dé la oportunidad, de hablarle, de testificarle, aproveche las oportunidades, que Dios le da, hermano, que Dios le da, predique la palabra a tiempo, y fuera de tiempo, hábleles, no se conforme, a decir, no, es que ya les hablé, no quieren nada, síganles diciendo, síganles hablando, no se canse, es como la oración, no se canse, hasta desmayar, persista en la oración, porque a su tiempo, cegaremos, y no desmayamos, pero es una carga, hermano, ¿por qué? porque quieres venir, seguir viniendo tú solo, a la iglesia, a gozarte, mientras tu familia, no lo hace, estamos a orar, ¿sí o no? Hay que orar, yo oraba por la familia, de mi esposa, le decía a la, a la que, bueno, a la que fue mi suegra, la hermana en gracia, ore por su familia, no lo suelte, mire, tarde que temprano, ellos van a conocer del Señor, porque ellos tienen que tener, una oportunidad, el Señor tiene que darles, una oportunidad, para que le conozcan, y que ellos decidan bien, el día que lo conozcan, y estábamos orando, llorando, llorando, se lo resumí, en poco tiempo, no, fue una batalla, pero al final, yo tenía, mi hermano mayor, aquí en Guadalajara, siempre que yo venía, le hablaba del Señor, y me bateaba, se burlaba de mí, él era, era peor, bueno, se hizo peor que yo, pues era un borracho, yo le decía, mira, y él tenía un buen trabajo aquí, vivía muy bien aquí, en Guadalajara, y un día, tuvo problemas en su trabajo, y tuvo que salir, de este país, se tuvo que ir a Estados Unidos, y al que buscó, fue a mí, para que lo ayudara, yo le dije, yo voy por ti, ahí a la frontera, hermano, y fuimos un hermano y yo, en el carro, y lo levantamos en la frontera, y yo ya lo llevaba para Seattle, ahí por California, Oregon, y le iba a pasear, y yo le decía, al que me acompañó, Dios tiene un propósito, para mi hermano, me lo trajo, y me lo puso de pechito, para ganármelo para Cristo, y sabe que decía mi hermano, y si yo te iba escuchando, carnal, y la verdad, me iba burlando, yo nunca voy a cambiar, le dije, vas a cambiar, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿sabe qué? no cambió de la noche a la mañana, pasaron como siete, ocho años, pero ahorita, le está sirviendo al Señor, hermano, para Dios, no es nada imposible, ¿cuántos dicen amén? yo te voy a invitar, a que inclines tu rostro, en esta noche, y vamos a orar por la familia, ¿te parece bien? ora por los que, que tú sabes, que ellos deberían de estar, en este lugar, conociendo al Señor, alabando al Señor, ora por ellos hermano, vamos a orar en esta, en esta noche, por nuestras familias, por los que aún no, no le han conocido, no le han aceptado al Señor, pero sé específico, y dile Señor, yo oro, y no dejes de orar, a partir de ahora, no dejes de orar hermano, no dejes de orar, el Señor está interesado, en tu familia, así como se interesó, por ti, Él está interesado, por tu, por tu, por tu gente, si tú eres, un varón, que tu esposa, no quiere nada, con el Señor, ora por ella, ora, no dejes de orar, si tus hijos, no quieren venir, ora por ellos, si eres una mujer, que tu esposo, no quiere, ora por él, ora por ellos, acuérdate, el Señor, nos dio una promesa, creen en el Señor, Jesucristo, y serás salvo, tú, y tu casa, pero tenemos que trabajar, hermanos, amén, Padre, te damos gracias, en el precioso nombre, de Jesús, tu amor, es inagotable, Señor, tu amor, es eterno, Señor, tanto amaste, dice la palabra, al mundo, que diste a tu Hijo, unigénito, para que todo aquel, que en ti crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor, y salvación hay, Señor, en el sacrificio, que tu hiciste, gracias Señor, porque nosotros, somos salvos, por gracia, por medio de la fe, pero queremos, orar por nuestra familia, Señor, por nuestro esposo, por la esposa, por los hijos, por los nietos, por los parientes, Señor, que aún no te conocen, que aún no han oído, de ti Señor, úsanos Señor, como instrumentos, para tu gloria, que nosotros, seamos el portavoz, de llevar este mensaje, así como lo fue, el exendemoniado, gadareno Señor, y fue y le contó, a los suyos Señor, cuan grandes cosas, habías hecho con el Señor, te pido, en el nombre de Jesús Señor, que esta palabra, no solamente, quede en nuestra mente, sino que vaya, a lo más profundo, de nuestro corazón, y que a partir de ahora, Señor, no dejemos, de orar, de interceder, de hablar, de predicar, de anunciar, de testificar Señor, en el nombre de Jesús Señor, te doy gracias Padre, te doy gracias Señor, porque, yo sé Señor, que todo lo que pedimos, conforme a tu voluntad, tú nos oyes Señor, y que, como no pedir, por nuestra familia Señor, muchas gracias Padre, te doy gracias Señor, por la oportunidad, que me das Señor, me diste, de compartir, este mensaje Señor, que tú has puesto en mi corazón, te lo agradezco Señor, y que esta palabra, no vuelva así a Señor, sino que produzca fruto, al ciento por uno Señor, en el nombre de Jesús, Amén, Dios los bendiga hermanos, Tengo que pretender, ser alguien que no seré, Tú me aceptas como soy, tu gracia me hizo entender, que estando lejos de ti, me amaste así, pagaste el precio Jesús, compraste mi libertad, por tu sangre en la cruz, me hiciste justo Jesús, y ya no tengo que buscar, agradar a nadie más, gracias Jesús, por tu grande amor, por tu sacrificio, acertoso, me puedo acercar, con esta confianza, a tu trono de gracia, me ayuda eres tú, gracias Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio, que acertoso, me puedo acercar, me puedo acercar, con esta confianza, a tu trono de gracia, me ayuda eres tú, no tengo que entender, ser alguien que no seré, tú me aceptas como soy, tu gracia, tu gracia me hizo entender, estando lejos de ti, me amaste así, pagaste el precio Jesús, compraste mi libertad, con tu sangre en la cruz, me hiciste justo Jesús, y ya no tengo que buscar, agradar a nadie más, gracias Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio, por tu sacrificio, por tu sacrificio, acepto soy, me puedo acercar, con esta confianza, a tu trono de gracia, me ayuda eres tú, gracias Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio, por tu sacrificio, por tu sacrificio, acepto soy, me puedo acercar, con esta confianza, a tu trono de gracia, me ayuda eres tú, no es por mi esfuerzo, sino por tu gracia, es tu Espíritu Santo, obrando en ti, fuimos sellados por tu Espíritu Santo, fue tu promesa, pertenezco a ti, gracias Jesús, tu yo soy, gracias Jesús, tu yo soy, gracias Jesús, tu yo soy, dame gracias a Él, gracias Jesús, tu yo soy, gracias Jesús, tu yo soy, gracias Jesús, por tan grande amor, tu yo soy, gracias Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio, por tan grande amor, por tu sacrificio, acepto soy, gracias Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio, acepto soy, me puedo acercar, con esta confianza, a tu trono de gracia, me ayuda eres tú, Me ayudas tú Gracias Señor Gracias Dios por regalarnos tu salvación Gracias mi Dios Le puedes dar un aplauso Señor Por pagar el precio en la cruz por nosotros Gracias Rey Gracias por tu palabra mi Señor